Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido, bienvenida. En esta ocasión te quiero dar el resumen de la cátedra número 189 que llevó por nombre el Movimiento en Acción a cargo del Maestro Kutumi. Fue canalizado por Indira y esto fue para la Escuela de Conocimiento Luce el Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Disponte entonces. El Maestro Kutumi es un maestro de sabiduría a nivel planetario que guía y apoya a todas las religiones y grupos espirituales, inspirando a sus líderes y prelados. Su objetivo es fomentar las creencias espirituales constructivas en todo el mundo y está impregnado del amor y la sabiduría más elevada. Aunque no busca notoriedad, es reconocido por muchos místicos. Kutumi combina la dulzura y la humildad de San Francisco, la sabiduría de Pitágoras y la dignidad de un rey mogol como Shah Jahan. Su aspecto físico es hermoso, con cabello dorado, ojos azules y rasgos finos. Se le asocia con Kashmir, una hermosa región al norte de la India. Kutumi es el facilitador principal de todos los facilitadores espirituales, uniendo a las personas dentro de su aura dorada en una sola orden espiritual, que abarca todas las religiones y formas de espiritualidad. En que actúa como auxiliador de los más pobres y desvalidos, su influencia y protección se extienden a todos. Se comenta que es una maravilla contar con el maestro Kutumi a nuestro lado hacia el inicio de la sesión y tras de su presentación. Ya en palabra, el maestro dice que actualmente se presenta una apertura hacia una fuente de energía disociada de lo que el maestro Sol central proporciona a cada individuo. Destaca el impulso y resguardo que cada persona experimenta en su propio proceso interno de luz y despertar. Menciona la conciencia unificada que se va desarrollando en cada ser y su contribución al movimiento de iluminación planetaria. Desde el plano etérico, dice, se reconoce el honor de tener escuelas en pleno movimiento que contribuyen a cerrar ciclos en sintonía con los cambios que Gaia, la Tierra, está experimentando. Se resalta la apertura de luz y la intensidad energética que Gaia y el Sol están irradiando y se insta a mantener un equilibrio constante, así como a monitorear el movimiento interno y expresivo de cada alma. Y se enfatiza la necesidad de unirse colectivamente para llevar a cabo la tarea de la iluminación. Los participantes expresan admiración y gratitud por la proximidad de la nueva irradiación proveniente del gran Sol central. Al respecto de una pregunta sobre la pobreza, el maestro Kutumi explica que existen dos tipos de pobreza en la manifestación humana. La primera se refiere a la carencia afectiva hacia el padre, mientras que la segunda está relacionada con la falta de energía financiera y la limitada apertura a la abundancia que la unidad ofrece en esta encarnación en el plano terrenal. El maestro desea que se entienda cómo se trabaja desde la perspectiva de la pobreza, tanto a nivel etéreo como físico. Por ello, enfatiza que cada individuo tiene una gran apertura y una riqueza en su ser superior y alma, a pesar de las limitaciones percibidas en la experiencia humana. El maestro sugirió que es importante reconocer la importancia interna y aprovecharla para superar los patrones de pensamiento limitantes y comenzar a actuar en armonía con la propia riqueza y potencial espiritual. Asimismo, explica que el movimiento en acción se manifiesta cuando se practica el desapego total. En este proceso, la propia alma y el ser superior tienen una codificación precisa para llevar a cabo la acción. Como escuela, tanto en el plano etérico como en el físico, es importante que cada miembro de este movimiento y acción dé nutriendo su personalidad para unificarse y ser más empático con los demás. Respecto al desapego, el maestro aclaró que no se trata de separación, sino de eliminar todo juicio interno y de proyectarlo hacia los demás. Al liberarse de los juicios, se logra una mayor claridad y una comprensión más profunda de la separación y la confrontación. El desapego implica actuar con amor y ligereza, permitiendo que la acción se mueva con total apertura y sin apegos a lo que puede irritar o desequilibrar. De esta manera, se logra un equilibrio energético y una unificación de la personalidad con el alma y el ser superior. El movimiento y la acción están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. El movimiento se refiere a la constante transformación y vibración en el juego de la separación, tanto a nivel planetario como cósmico. Todo en el universo está en movimiento, en una danza interminable. Sin embargo, lo crucial es la acción que tomamos desde ese movimiento. Como seres en la Tierra, somos partícipes del movimiento del planeta y del cosmos en general. Pero la pregunta es, ¿qué estamos accionando? ¿Qué estamos haciendo con conciencia desde ese movimiento en el que participamos? Es esencial accionar con plena conciencia de todo lo que implica el movimiento en sí mismo. El movimiento nos invita constantemente a la acción, a manifestar nuestras intenciones y propósitos en armonía con el cosmos. Es un llamado del Espíritu Santo para que nos unamos a la danza cósmica y seamos co-creadores conscientes. Es importante comprender que el accionar implica la voluntad individual. El movimiento puede ser impulsado por la voluntad divina, pero nosotros, como seres humanos, también tenemos la capacidad de ejercer nuestra propia voluntad y tomar acciones en coherencia con nuestra comprensión y propósito. En ocasiones, podemos quedarnos en nuestra zona de confort y conformarnos con una espiritualidad superficial, sin profundizar en nuestro accionar consciente. Es importante trascender esa comodidad y asumir una participación activa en la co-creación del universo, del cosmos, desde una comprensión clara de la diferencia entre el movimiento y la acción. Se invoca así a aprovechar la oportunidad de estar en movimiento para buscar acciones que estén alineadas con nuestra verdadera voluntad y propósito, contribuyendo de esa manera a la evolución y la manifestación consciente en el juego de la separación. El maestro dijo que es importante comprender que la acción desde la maestría no está limitada por el tiempo o por la necesidad de realizar muchas cosas a la vez. En lugar de eso, se trata de estar presente en cada momento y en cada acción que emprendas, siguiendo la guía interna y confiando en las ayudas y posibilidades que se presenten en el camino. Un gran maestro no se enfoca en estrategias rígidas o en la acumulación de tareas, sino en la disposición y apertura para permitir que el movimiento se desarrolle de manera fluida y en armonía con su propósito. No se trata de detenerse o limitarse a un tiempo específico para cada actividad, sino de estar en sintonía con el flujo de la vida y aprovechar las oportunidades que se presenten. En el camino de la maestría, se ve el maestro Kutumi, es fundamental confiar en que las ayudas y recursos necesarios llegarán en el momento adecuado. No es necesario forzar o preocuparse por abarcar demasiado, sino, más bien, mantener la claridad y la disposición para recibir y actuar en cada momento. La maestría se construye paso a paso, con paciencia y confianza en el proceso. Sobre la vulnerabilidad y el miedo que puede surgir al expresarnos libremente, el maestro dice que es importante recordar que la maestría implica confiar en la conciencia y en el amor que nos rodea, pero también implica mantener una dosis de discernimiento y equilibrio. Cuando te permites actuar desde la voluntad de expandirte y seguir la vía de tu alma, es beneficioso mantener siempre un pensamiento unificado en amor y acción. Evita abrir tu mente a múltiples posibilidades de lo que podría ocurrir, ya que esto puede generar controversias y miedo tanto en ti como en los demás. Mantén tu enfoque en el amor y la acción, permitiendo que esa sea tu pauta y tu motivación. Así mismo, dice el maestro, es importante reconocer que algunas personas pueden reaccionar de manera negativa ante la expresión de amor y abundancia que irradias. No puede ser porque están atrapadas en una mentalidad de escasez y de pobreza. Si encuentras resistencia o ataque, recuerda que esa persona puede carecer de una dosis de amor en su vida. En lugar de responder con confrontación, permite que tu alma trabaje en ese momento. Abre tu pensamiento y tu corazón para inyectar amor y equilibrio en la situación. La vulnerabilidad puede ser un desafío, pero recuerda que no debes permitir que el miedo te paralice. Confía en el amor y en la conciencia que te rodea. Y mantén tu discernimiento y equilibrio. Escucha a tu intuición y sigue la guía de tu alma en cada paso que des. La maestría implica actuar desde el amor y la conciencia, pero también mantener la claridad y el equilibrio en tus pensamientos y acciones. No temas ser vulnerable, pero mantén tu discernimiento y confía en el amor que te rodea. Recuerda que el miedo no debe paralizarte, sino que debe seguir adelante con confianza y valentía. Ahora es el momento de poner en práctica el conocimiento que se ha adquirido y llevarlo a la acción, nos dijo el maestro Kutum. Ya no es tiempo de dudar o de poner excusas, sino de comprometerte y de seguir adelante. El moderador resalta la importancia de recordar que el miedo es un obstáculo que puede limitar nuestro crecimiento y progreso. Recuerda que Madame Lavatsky enfatizó la importancia de superar el miedo y de actuar a pesar de él. Al enfrentar los miedos y tomar acción, te darás cuenta de que en realidad no ha pasado nada grave. El miedo es solo una construcción de la mente y puede mantenernos estancados si le damos poder sobre nosotros. Ahora es el momento de confiar en ti mismo y en el conocimiento que has adquirido. Tu alma tiene la sabiduría necesaria y reconoces que ya no debes depender de los demás para tomar decisiones ni para actuar. Eres tú quien debe guiar tu propio camino y conducir tu vida hacia la expansión y el crecimiento espiritual. Se te invita a seguir adelante con valentía a pesar de cualquier miedo o duda que puedas experimentar. Actúa de acuerdo con tu conocimiento y deja que el movimiento sea la demostración de tus acciones. Confía en que el conocimiento está contigo y que las aperturas y oportunidades se presentarán a medida que avances en tu camino. Recuerda que cada paso que tomes en dirección a tu crecimiento y expansión espiritual es valioso y verás cómo el cosmos responde a tus acciones con mayores oportunidades y con experiencias enriquecedoras. El maestro Kutumi asegura que para comprender cómo los maestros experimentan la facilidad y la simplicidad en la acción y el movimiento vale decir que la sensación de facilidad y simplicidad en la acción surge cuando estamos alineados con nuestra voluntad y propósito más elevados. Es cuando reconocemos y honramos nuestra naturaleza divina y permitimos que fluya a través de nosotros. En ese estado de conexión y alineación nos volvemos conscientes de que somos canales para la manifestación del poder del universo. La claridad y la certeza provienen de la confianza en nuestro ser interno y en la guía divina que recibimos. Como maestros hemos cultivado una profunda conexión con nuestra sabiduría interior y somos capaces de discernir la verdad y la dirección correcta en cada momento nos dijo el maestro Putum. Nos movemos con la certeza de que nuestras acciones están en armonía con el plan divino. Es importante destacar que la facilidad y la simplicidad no significan ausencia de esfuerzo o trabajo diligente significa que estamos alineados con nuestra verdadera esencia y nos movemos con gracia y fluidez de esa verdadera esencia sin resistencia ni lucha. Nos abrimos a las oportunidades y dejamos que el universo nos guíe en cada paso del camino. El maestro también nos dijo cada uno de nosotros tiene su propio viaje y sus propias lecciones que aprender. Lo que funciona para un maestro puede no ser exactamente igual para otro ya que cada ser tiene su propia trayectoria única de crecimiento espiritual. Sin embargo al observar a aquellos que han alcanzado un estado de maestría podemos encontrar inspiración y aprender lecciones valiosas. Se nos recuerda que estamos en nuestro propio camino de expansión y crecimiento. Se nos dijo observa aprende y experimenta con tus propias acciones y movimientos. A medida que te conectes más profundamente con tu voluntad y propósito internos encontrarás que la facilidad y la simplicidad se vuelven más presentes en tu vida. La invitación es a confiar en ti mismo y en tu capacidad para llevar adelante tus intenciones con gracia y fluidez. Mantén tu voluntad enfocada y permítete ser guiado por la sabiduría interior y por la conexión con lo divino. A medida que sigas avanzando con tu camino encontrarás que la acción en movimiento se vuelve más natural y que las pruebas y evidencias se manifiestan en tu vida para confirmar tu crecimiento y tu avance. Cuando se linquiera al maestro al respecto de cómo los maestros experimentan la facilidad y la simplicidad en la acción y el movimiento el maestro Kutumi dice desde su perspectiva como maestro La sensación de facilidad y simplicidad en la acción surge cuando estamos alineados con nuestra voluntad y propósito más elevado. Es cuando reconocemos y honramos nuestra naturaleza divina y permitimos que fluya a través de nosotros nos repite. En ese estado de conexión y alineación nos volvemos conscientes de que somos canales para la manifestación del poder del universo. La claridad y certeza provienen de la confianza en nuestro ser interno y en la guía divina que recibimos enfatiza. Como maestros hemos cultivado una profunda conexión con nuestra sabiduría interior y somos capaces de discernir la verdad y la dirección correcta en cada momento. Nos movemos con la certeza de que nuestras acciones están en armonía con el plan divino. Es importante destacar que la facilidad y la simplicidad no significan ausencia de esfuerzo o trabajo diligente como ya nos había dicho, sino que significa que estamos alineados con nuestra verdadera esencia y nos movemos con gracia y fluidez. Enfatizó nuevamente que cada uno de nosotros tiene su propio viaje y sus propias lecciones y que cada ser tiene su propia trayectoria única de crecimiento espiritual. Esto es muy importante a refrendarlo porque de ahí surgen nuevas maestrías. Recuerda, nos dice el maestro, que estás en tu propio camino de expansión y crecimiento. Observa, aprende y experimenta con tus propias acciones y movimientos. A medida que te conectes más profundamente con tu voluntad y propósito internos, encontrarás que la facilidad y la simplicidad se vuelven más presentes en tu vida. Confía en ti mismo en tu capacidad para llevar adelante tus intenciones con gracia y fluidez. Mantén tu voluntad enfocada y permítete ser guiado por la sabiduría interior y la conexión con los divinos. Nos dice, a medida que sigas avanzando en tu camino, encontrarás que la acción en movimiento se vuelve más natural y que las pruebas y evidencias se manifiestan en tu vida para confirmar tu crecimiento y avance. Pedir ayuda a los maestros y permitir que su guía te acompañe en momentos de bloqueo o limitación puede ser realmente beneficioso. Recuerda que siempre puedes confiar en tu intuición y en la sabiduría interna para encontrar la mejor manera de superar esos límites. Además, al abrirte a recibir ayuda y permitir que la energía divina fluya a través de ti, puedes experimentar una mayor claridad y fluidez en tus acciones. No te preocupes por juzgar los resultados o tener expectativas. Simplemente, mantén tu enfoque en el amor y el servicio. Y permite que las respuestas y soluciones se manifiesten de manera natural. A medida que practiques estas herramientas y confíes en tu propia conexión con lo divino, encontrarás que superar esos límites se vuelve más fácil y fluido. Confía en ti mismo y en el proceso y recuerda que estás en constante evolución y aprendizaje. Para extender nuestras acciones y respiciones de almas a los demás, podemos comenzar por mostrar un trato amable, respetuoso y compasivo hacia aquellos que nos rodean. Cada interacción cotidiana, ya sea un saludo o una conversación breve o un gesto de amabilidad, puede ser una oportunidad para reflejar nuestra expresión de alma y transmitir un mensaje de amor y de unidad. Además, dice el maestro, podemos cultivar una actitud de apertura y escucha activa hacia los demás. Estar dispuestos a comprender y comprenentrarnos con sus perspectivas y experiencias nos permite establecer un vínculo más profundo y significativo. A través de la empatía y el respeto, podemos ayudar a que las personas se sientan valoradas y comprendidas, lo cual puede generar un ambiente propicio para compartir conocimientos y para expandir la comprensión mutua. Otra forma de extender nuestra expresión de alma es a través de la inspiración y el ejemplo. Al vivir en coherencia con nuestros valores y principios, al mostrar integridad y autenticidad en nuestras acciones, podemos motivar a otros a explorar y buscar un mayor conocimiento y comprensión. En ocasiones, simplemente el acto de ser fiel a nuestra propia expresión de alma puede generar un impacto positivo en aquellos que nos observan, incluso sin necesidad de palabras. El maestro nos recuerda que cada pequeño encuentro y acción cuenta. no subestimes el poder de una sonrisa, nos dice, una palabra amable o un gesto de solidaridad. A medida que te esfuerzas por vivir desde tu expresión de alma y te mantienes abierto al encuentro y la conexión con los demás, estarás contribuyendo a un ambiente de comprensión y crecimiento mutuo. Posteriormente, se le pregunta al maestro al respecto de expresar amor y conexión a través de gestos físicos como las caricias, pues el participante se preocupa por cómo podría ser interpretado por los demás y busca una manera de mostrar esta disposición sin hacer sentir incómodos a las personas. El maestro menciona que esta expresión le recuerda su faceta poética y destaca la importancia de transmitir notas de amor a través de acciones que permitan una conexión profunda entre las almas. Expone la idea de romper las barreras de comodidad y expresar amor y conexión a través de la mirada. Se menciona que se puede transmitir amor y tocar a las personas con la mirada sin necesidad de contacto físico y se anima a ser creativo en expresión del amor. El moderador enfatiza que el miedo al rechazo o la percepción negativa de los demás no debe limitar la expresión de amor y se invita a buscar formas de expresión sin agredir o incomodar a los demás. Destaca la importancia de la creatividad la acción y el movimiento en la expresión del amor y se resalta que el amor no debe ser pasmado sino expansivo. Además se menciona que al estar en acción se encuentra un flujo constante de ideas y recursos para expresar al amor sin restricciones. El maestro por su parte indica que la personalidad puede variar a lo largo de las encarnaciones y estar influenciada por nuestras elecciones y acciones. Cuando permitimos que la personalidad sea la fuerza dominante en nuestras vidas puede llevarnos a la pereza y al caos impidiendo el flujo de energía y movimiento. Sin embargo al combinar la personalidad con la expresión del alma se crea un equilibrio que permite un mayor desarrollo y maestría espiritual. cuando nos alineamos con la expresión del alma recibimos enseñanzas y guía que nos llevan a actuar desde el amor y el movimiento. Esto nos permite discernir si nuestras acciones provienen de la personalidad o del ser superior. Al seguir las órdenes y acciones de nuestra expresión de alma desarrollamos una mayor claridad y también maestría espiritual. Nuestros movimientos se realizan con propósito y son guiados por el amor y la acción consciente. La personalidad puede cambiar a lo largo de las encarnaciones y su influencia se ve equilibrada y enriquecida cuando la combinamos con la expresión del alma. Al tomar acciones desde el amor y el ser superior desarrollamos una mayor maestría espiritual y nuestros movimientos se vuelven más claros y significativos. El maestro dice que la paz se expresa en uno mismo como un movimiento de plenitud y de tranquilidad que proviene del alma. Es el resultado de un cambio radical en la personalidad donde se le ha dado una dosis de amor y se ha alineado con las acciones y movimientos realizados. Esta sensación de paz indica que el alma está actuando y la personalidad está respondiendo al amor y al movimiento consciente. Es un estado de éxtasis que prepara el camino para el siguiente nivel de conocimiento y experiencia de acuerdo con el alma. Llegados a este punto el moderador habla sobre la propuesta de realizar un ejercicio de mostrar el alma con el maestro Kutumi. Se plantea la idea de que el maestro dé una palabra y que cada participante responda con otra palabra en concordancia desde el alma. El objetivo es mostrar el alma en lugar de la personalidad. Enfatiza la importancia de la contundencia y la claridad en el movimiento y la expresión. La palabra clave para comenzar el ejercicio es movimiento. Una vez en el ejercicio propuesto cada participante dio una palabra desde el alma. El maestro Kutumi comentó sobre la importancia de expresarse con claridad y contundencia resaltando la diferencia entre la voz de la personalidad y la voz del alma. Hizo énfasis en la fluidez, el arraigo y la expresión amorosa en cada palabra mencionada. Se brindaron comentarios individuales para cada participante destacando la fuerza, la inocencia y la capacidad de crear desde el alma por parte del maestro. Los participantes agradecieron la oportunidad de expresarse y se comprometieron a seguir trabajando en sus movimientos y acciones. Como siguiente paso se le comenta al maestro que transmita a través de su mirada una fuerza, claridad y expresividad intensa como siempre lo ha hecho. Se le dice que su mirada irradiaba la guía y el acompañamiento hacia aquellos que lo tenían enfrente. Transmitía la importancia de expresar el alma vida, de vida y de poder, del movimiento y de la acción. Permitía que desde su mirada dice el maestro se mostrara la certeza y seguridad de cada individuo para expresarse y dar pasos en su propio camino. Una de las participantes quiere saber cómo distinguir entre la intensidad y la testarudez ya que a veces pueden ser confundidas. El maestro explica que al expresarse desde el alma se puede sentir la energía y el movimiento de amor en el entorno lo que ayuda a diferenciarlo de la testarudez. Además, menciona que a medida que se abren y se conectan con su expresión de alma nosotros desarrollaremos una mayor conciencia de cuando estemos expresando desde la personalidad o desde el alma. Se le pregunta al maestro si tuvo alguna situación particular en la que reconociera que estaba siendo testarudo. El maestro responde que fue durante los primeros indicios de movimiento en su última encarnación cuando estaba haciendo un movimiento de maestría. Sí, desde entonces adquirió una mayor comprensión y expresión de su alma como un recordatorio de cómo llevar a cabo un movimiento en acción y alcanzar una maestría más elevada. El interlocutor expresa su acuerdo con las palabras del maestro y reflexiona sobre la diferencia entre la testarudez propia y la que se percibe en los demás, afirmando que a menudo el reflejo de la testarudez en otros es un reflejo tipo espejo. Se menciona la importancia de reconocer que lo que se ve en los demás es un reflejo de uno mismo y que esto es parte de la maestría espiritual. A continuación se hace una pregunta relacionada con la música y su conexión con el actual. El maestro explica que la música está ligada a las vibraciones y ondas que acompañan los movimientos amplios en el plano espiritual. Además, afirma que las artes son una forma tangible y palpable de expresar al alma y que sólo las almas con una apertura y sensibilidad especial pueden crear expresiones artísticas que reflejen su verdadero ser. Otro de los participantes reflexiona sobre la idea de que el samadhi en el cual el maestro dejó su cuerpo en letargo durante tres meses aseveraba que no se realiza para que el alma y el ser superior se sientan presentes pues ya lo están sino para hacer evidente su presencia a los demás. El maestro confirma esta idea y menciona que el samadhi es una manifestación de total conexión con la conciencia y una irradiación de fuerza y conocimiento para todo el universo. Se destaca que esto es una muestra de que Dios está presente y de que los milagros ocurren desafiando la noción limitante del ego. El interlocutor expresa su fascinación por la idea de mostrar al alma y menciona que tanto encarnaciones anteriores como el alma misma intentaban hacer este ejercicio de mostrarse desde la personalidad. Destaca que no todos en la sociedad tienen el arte de la alegría la felicidad la espontaneidad y la expresión del alma en todo momento ya que muchos están atrapados en la personalidad. y carecen de la expresión del ser superior y el alma. En ese momento se enfatizó la importancia de aprender a manejar estas artes y de convertirse en artistas del ser. Se menciona a grandes artistas como Da Vinci, Mozart, Beethoven y los Beatles resaltando la expresividad de sus almas. Se plantea la diferencia entre actor y artista donde el actor carece del dominio del desatino controlado que el artista posee. También se mencionan las artes del acecho y el ensueño de los guerreros. Se concluye afirmando que el arte es la ciencia que hace expresiva al alma y que poseer este conocimiento es lo que permite su expresión. El interlocutor menciona la importancia de unirse colectivamente en expresiones de alma y pregunta al maestro sobre su experiencia al integrarse con otras almas mientras estaba encarnado y cómo esto se relaciona o se relacionaba también entonces con un alto propósito. El maestro responde que no tuvo tanto contacto con expresiones colectivas de alma pero que cuando sucedía era parte de un proceso de equilibrar su personalidad y despertar. Reconoce confrontaciones y pensamientos densos que surgían en su personalidad pero destaca que al penetrar en la mirada del alma y permitir que el alma se exprese las personalidades se unifican y el alma se vuelve más expresiva. A medida que trabajaba en su personalidad el maestro Kutumi adquiría la capacidad de distinguir entre la expresión de la personalidad y la expresión del alma nos dijo mencionó asimismo que las personalidades confrontadoras también juegan un papel en el equilibrio y la unificación del ser. Alcanzar la maestría implica una unificación entre la personalidad y el alma permitiendo reconocer cuándo se actúa desde la personalidad y cuándo se actúa desde el alma y que la expresión del alma es más fuerte amorosa y lleva un mayor conocimiento y estrategias para equilibrar y confrontar. Se le pregunta al maestro sobre qué hacer si uno siente que ha cometido un error y desea componerlo sin involucrar al cuerpo mental ni pensar en ello. ¿Se quiere saber si es adecuado simplemente desatenderlo y dejarlo atrás? ¿O si sería necesario realizar movimientos de limpieza antes de dejarlo ir? En ello expresa su determinación de liberarse de todas estas cosas y busca palabras de aliento por parte del maestro. El maestro responde que es importante recordar cómo se llegó a esa situación y sentir el sentido de ser juzgado por la acción realizada. Sugiere que hacer un recordatorio minucioso de los movimientos realizados y cómo la personalidad se ha encapsulado a través de ese recordatorio es que se pueden identificar los patrones repetitivos de vida y trabajar con precisión para que los siguientes movimientos no retrocedan sino que avancen de manera ágil y amorosa dejando al juicio el alma. Al tener claridad sobre el por qué se actúa de cierta manera se logra una expresión de alma más unificada y expresiva. En esta parte del diálogo se menciona un consejo del curso de milagros que puede ser útil y que consiste en hacer la recapitulación y entregar los pensamientos al Espíritu Santo sin volver a pensar en ellos. Se enfatiza la importancia de no reclamar los pensamientos una vez que se les ha entregado al Espíritu Santo pues si se vuelve a reclamarlo se crea una inercia que genera malestar y dolor de cabeza. Se anima pues a practicar este enfoque y a dejar de aceptar los problemas y pensamientos no deseados soltándolos verdaderamente. Asimismo se menciona la idea de apego a los pensamientos y la importancia de vaciarse de ellos. Se destaca la necesidad de dejar de ser lo que se creía ser para comenzar a ser el verdadero ser. Se alienta a convertirnos en artistas a nuestras almas y a expresarlas. En este momento del diálogo se le pregunta al maestro sobre su experiencia en encontrarse con artistas en el mundo encarnado. Se plantea la idea de que al tener el enfoque correcto del alma se atraerán a muchos artistas a la vida. El maestro responde destacando la complementación de almas y la expresión amorosa y amplía que se experimenta al interactuar con un verdadero artista. Se elogia al maestro y se le mencionan frases célebres de otros maestros resaltando la importancia de poner en movimiento el conocimiento espiritual. Se menciona que la espiritualidad es el conocimiento del ser y que la arte y el arte es la ciencia que hace expresiva al alma. Se plantea la pregunta de por qué algunas personas en la espiritualidad no se sienten artistas y se enfatiza la importancia de honrar la enseñanza del maestro mediante la acción y el movimiento. Ello en lugar de quedarse solo en la gratitud y la pasividad. Se insta a los presentes a aplicar lo aprendido y estar preparados para seguir creciendo en su camino espiritual. A continuación se plantea la idea de los toques o chispazos que pueden ocurrir entre dos almas generando una claridad y unión repentina. Se le pregunta al maestro cómo se pueden propiciar este tipo de encuentros y qué se necesita por parte de ambas personas para que sucedan. El maestro responde que en esos encuentros de alma no se necesita una transacción económica sino que se da una fusión de amor y una expresión total de ese amor. Destaca que esos encuentros generan movimientos significativos y avances tanto a nivel personal como colectivo y se convierten en semillas para crear pilares de luz. Menciona que en esos momentos la magia ocurre y los hermanos se unifican para activar esos pilares. El maestro agradece y luego uno de los participantes toma la palabra para continuar la conversación. En este fragmento un participante hace una pregunta divertida sobre cómo se sienten los maestros ya resueltos cuando se encuentran encarnados. Utiliza la imagen de los personajes de Spider-Man apuntándose el uno al otro. El maestro responde que en ese encuentro se siente una gran fuerza de amor y se reconoce al alma misma. Se experimenta una concentración y un arraigo de las dos almas generando calidez y certeza en el cuerpo físico. El maestro destaca que este tipo de encuentros también desarrollan la telepatía y fortalecen la expresión de amor y el entendimiento. Se le agradece al maestro y se ceden los micrófonos. Para concluir se le solicita al maestro un mensaje final. El maestro enfatiza la importancia de llevar a cabo acciones que estén en línea con la expresión del alma y la conciencia. Destaca que la unificación y la unidad son fundamentales para descubrir el conocimiento interno y para ejercer la maestría y colaboración hacia toda la humanidad. A continuación se le pide al maestro una aclaración sobre la voluntad. Él explica que la voluntad de la expresión del padre a través de cada individuo. Trabajo de luz y amor en beneficio de la humanidad. Se agradece al maestro por su presencia y se le muestra gratitud por su inspiración y explicación sobre la voluntad. El participante resalta la importancia de trabajar con esa comprensión en la semana venidera. Finalmente cada participante agradece al maestro y se compara su mensaje con una cereza dorada en el pastel. Siendo referencia al hermoso color y significado de la voluntad. Bueno, pues este fue el resumen de la cátedra del maestro Kutumi que fue la número 189. Si te interesa tener la transcripción íntegra de estas nuestras cátedras las puedes tener. Esto que yo hice fue un resumen y te lo ofrecí para que te des una idea del contenido de nuestras cátedras. Pero el contenido es mucho más extenso y rico de lo que aquí se pudo escuchar. ¿Quieres tener las cátedras? Puedes tenerlas. Observa con atención aquí abajo está apareciendo ya la dirección de nuestro correo electrónico que es lemdu111 arroba gmail.com escríbenos ahí solicitando alguna de las cátedras que te ha interesado más o todas ellas. Por correo se te responde y se te contesta dándote todas las instrucciones para adquirirlas. Recuerda que nosotros somos la escuela de conocimiento Luz en Movimiento de Unidad LEMDU por sus siglas establecida para el desarrollo de dones servicio y conciencia de unificación. Tenemos muchas actividades cada semana entre ellas cada sábado a las 7 de la noche en punto nuestras cátedras. La que las puedas presenciar en vivo porque así tienes oportunidad de preguntar directamente a los maestros que nos atienden. Que la conciencia de unificación la amorosa conciencia de unificación esté en ti. que la conciencia de unificación